Hermano Puertas, ¿qué es el Espíritu Santo? Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es la fe. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Y todo lo que no es de fe es pecado. Y la Biblia dice, en pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿qué es lo que puede hacer?